Ahora vamos a practicar la mejor herramienta que ha llegado a nuestra profesión llamada ventas. Se llama el cierre de Benjamín Franklin y viene siendo la respuesta para cuando nos digan quiero pensarlo. ¿Lo has oído? Si no lo has oído, vete a trabajar hoy en la tarde y verás que luego te lo van a decir. Quiero pensarlo. Así es que vamos a verlo ya en práctica. Entonces señor Rodríguez, ¿cuál de los dos le interesa más? ¿El A o el B? Señor D, yo preferiría que me dejara la información. Déjeme pensarlo unos días. ¿Cómo no? Muy bien, este, ¿cuánto tiempo quiere pensarlo? Pues unos tres, cuatro días. ¿Tres, cuatro días? Fabuloso. Muy bien. ¿Le parece bien si lo doy 30 días? Sí, claro. Muy bien. Este, entonces aquí le voy a dejar mi tarjeta. Esta es mi tarjeta. Cualquier cosa que se le ofrezca, ahí estamos mucho a sus órdenes. Muchas gracias por todo el tiempo que me dedico hoy, ¿eh? Y ahí espero su llamada. A sus órdenes. Oiga, una pregunta nada más. Me imagino que si lo quiere pensar es porque planea tomar una muy buena decisión, ¿verdad? Sí, definitivo. Precisamente, ya que estoy aquí, permítame tomarme un minuto más y dejarle una pequeña lista de las razones por las que sí y por las que no debería tomarlo, con lo cual tomará aún una mejor decisión, ¿no le parece? Bueno. Mire, no me tardo absolutamente nada. Vamos a trazar aquí una cruz y de un lado le ponemos sí y de otro lado le ponemos no. Aquí, como ves en tu pantalla, vamos a dividir sí y no, porque él cree que le voy a dar todas las razones por las que sí y por las que no debería tomarlo. Bueno, veamos cómo se desarrolla esto. Señor Rodríguez, le había mencionado que esto viene siendo bastante económico porque me había dicho que, pues, ese es más o menos el precio que buscaba en un programa como este, ¿verdad? Sí. A ver, también le había mencionado que viene siendo lo más moderno que hay ahorita en nuestro producto, ¿verdad? Ahora es sumamente práctico porque el momento que usted no lo necesita, lo guarda y cabe en cualquier cláuset y en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora viene siendo garantizado, le había mencionado que está garantizado cualquier cosa que salga mal. Dentro de 24 horas le prometemos que tenemos un técnico aquí trabajando y le estoy dando todavía mi garantía de servicio por escrito para que vea que realmente pretendo brindarle buena calidad de servicio después de la compra. Ahora, le había dicho que viene siendo portátil. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que usted lo pueda transportar. Como ves, mi querido campeón, aquí lo que estoy mencionando son ventajas y beneficios. Mínimos, ¿cuántas te dije que te tenías que saber? 10. Y ahorita tienen que fluir todas en uno o dos minutos. Pero observa cómo lo utilizo con mis cierres a amarre para que no se me quede yo hablando y él nada más viéndome. Señor Rodríguez, también le había mencionado el financiamiento que puede usted utilizar, nuestro plan de financiamiento. Y eso le permite tenerlo sin invertir mucho dinero en él. Que eso viene siendo práctico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, le había dicho que la empresa nuestra tiene una excelente reputación y eso es importante porque nuestros productos, usted los puede vender y siempre mantienen su plusvalía, que hoy en día es prácticamente necesario, ¿no le parece? Muy bien. Ahora, señor Rodríguez, aquí como ve, tengo todas las razones por las que sí debería de adquirirlo. Ahora, las razones por qué no vienen siendo, por ejemplo, esto sucede normalmente. Mi prospecto se queda pensativo porque cree que yo le voy a decir las razones por qué no, no. Yo le estoy diciendo las razones por qué sí y él me va a decir ahora las razones por qué no. Y aquí es donde van a surgir todas las objeciones, las objeciones auténticas, porque el quiero pensarlo no es una objeción auténtica. Y aquí es donde sí van a surgir y si las he rebatir, entonces la mente es mía.